Con las categorías sub 8 y sub 12, trabaja el profe Amaury Morales con los niños beisbolistas del Club Infantas. Y esto es el primer paso en el béisbol, en la categoría preparatoria, pero como tú ves ya son niños que tienen bastante destreza en el juego, porque bueno, la edad que tienen ellos son muy inteligentes y aprenden rápido. Ellos se preparan para participar del Interligas en Barranquilla del 20 al 24 de junio. Sí, vamos para un torneo Interclub en Barranquilla del 24 al 30 de junio. Estos niños, el proceso es un poquito más lento que las otras categorías, porque obviamente la edad que tienen no cae tan rápido, y hay que hacerle muchas repeticiones para que ellos vayan asimilando. Son retos importantes para estos chiquillos, que será su primera prueba de juego. A nivel nacional, pues obviamente los equipos de la costa tienen mucha ventaja con nosotros, porque ellos tienen más competencia local. Pero sin embargo, el año pasado nosotros estuvimos en Cartagena, en noviembre, y nos fue muy bien. Luego de estas competencias, ellos tendrán en octubre el torneo nacional a cumplirse en nuestra ciudad. En esta categoría es el primer torneo. Igual nosotros vamos con miras a la preparación del torneo de octubre. El Club Infanta organiza el Campeonato Nacional Interclub de sus 12, y este año también vamos a hacerlo en la categoría preparatoria. Entonces, esta es como nuestra primera competencia a nivel nacional, y también para que nos sirva como termómetro para ver qué tenemos al final. Aparte de estas categorías, Morales también trabaja con la categoría sub-15 y sub-17.